¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a www.aula7.com Por la gracia de Dios estamos dando el repaso de la lección número 4, Sergio Claro que sí La lección lleva por título Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica ¿Y por qué es tan relevante esto, Noemí? Esto es bien importante para nosotros Ahorita que nosotros estamos viviendo en una época moderna, Sergio Donde salen nuevas teorías, donde salen nuevas creencias Teísmo es lo nuevo, la evolución teísta, es lo de ahora Sí, ahorita es verdad que ya en los años en los que nosotros estábamos Hace 800 años nosotros no pensábamos que íbamos a llegar a esto Lo que estamos estudiando ahora Nos dice el versículo de memoria Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos Proverbios 15.3 Sin lugar a dudas, esta va a ser uno de los versículos que nos vamos a aprender con más facilidad ¿Verdad? Y nos dice que como seres humanos nosotros miramos a través de filtros Que impactan nuestra forma de interpretar y de entender las cosas que nos rodean Y uno de esos filtros se llama cosmovisión Y es fundamental que enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros jóvenes Incluso a nuestros hermanos mayores de edad Sí, hay una parte que me llamó la atención de la introducción Dice que, por ejemplo, hace muchos años Noemí, la gente creía que el mundo no se movía y que era el centro del universo Estábamos estáticos Estábamos estáticos Pero hoy muchas de las personas más inteligentes Es lo que me llamó la atención Más inteligentes y cultas Piensan que la humanidad evolucionó De lo que originalmente era una forma de vida simple Entonces, como vemos, vamos cambiando nuestro punto de vista A cómo vamos cambiando Entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos la vida de la forma bíblica Entonces, lo que tú me estás queriendo decir Es que la cosmovisión que el mundo tiene va evolucionando Cuando la palabra de Dios nos dice desde un principio cómo fue creado el mundo Entonces, la lección en esta semana nos está invitando a que nosotros veamos Que abramos nuestros ojos Nuestra cosmovisión a través de qué? De la Biblia De nuestra Biblia Y aquí nos dice que a través de todas esas teorías que se han desarrollado Sergio dice que nos podemos hacer muchas preguntas Y hay dos respuestas posibles a las preguntas que nos hacemos y muy amplias Aunque solo una es racional Una nos dice que simplemente las cosas son ¿Por qué son? Porque somos una copia de una raza superior que vino y nos formó Entonces es interesante porque, bueno, ¿a qué viene todo eso? Dirían, Noi Porque hay ciertos teólogos o ciertos profesores de universidades En universidades muy prestigiosas que vienen con este tipo de pensamientos Y lo único que vienen a ayudar, bueno, no vienen a ayudar No vienen a ayudar Vienen a perjudicar Vienen a confundir lo que nosotros creemos Entonces por eso es importante que nosotros lo veamos desde el punto de vista de Dios Sí, nos dice que una de esas teorías es que simplemente las cosas pasan porque pasan y son Porque son que no hay un Dios, que no existe alguien que los creó, que no existe nada divino Que la realidad simplemente es puro materialismo Pero hay otra postura que nos dice que un ser divino nos creó Por cierto, eso parece más lógico en nuestros oídos, ¿verdad? Y más racional Nos dice que la lección que nos señala a nosotros como cristianos Que tenemos una doctrina fundamental para nosotros como adventistas del séptimo día, Sergio ¿Cuál es esa doctrina? Bueno, nosotros la doctrina que nosotros debemos de tener es la que está real El elemento central de toda educación cristiana es la realidad de Dios Y no solo eso, sino la clase de Dios que es Un Dios personal, que nos ama y que interactúa con nosotros Él es un Dios de milagros Que si bien utiliza leyes naturales, no está sujeto solamente a ellas Fíjate, algo bien importante que acabas de decir Dice que es un Dios de amor Un Dios que te ama Un Dios que interactúa contigo Que platica contigo Y eso nosotros lo podemos comprobar a través de la oración Dice que es un Dios que hoy en día, en pleno año 2020 Dios hace milagros Que interactúa con nosotros Y nos dice aquí también Que no está sujeto a las leyes Y que puede trascenderlas cuando quiera Y aquí nos da algo bien importante, ¿verdad? En el milagro de la concepción de Jesús Dice, la enseñanza de esta cosmovisión Es especialmente pertinente hoy para nuestros días Porque el mundo intelectual En su mayoría enseña abiertamente y sin tapujos Es una cosmovisión atea Y naturista Y además afirma erróneamente Que la ciencia la apoya Fíjate, qué importante es que nosotros veamos Esa cosmovisión a través de la palabra de Dios Y lo más importante que nos dice Que nuestro Dios, el Dios que nosotros creemos El Dios que hizo la creación Que creó a nuestros padres Adán y Eva Sigue siendo el mismo Dios que tenemos hoy en día Sergio, no ha cambiado No ha cambiado Y eso es lo que me llamó la atención de aquí Porque estamos en un tiempo cibernauta De hecho, ustedes nos están mirando a través de ello Y muchas de estas cosas que aparecen, Noemí Nos afectan a nuestros hijos A nosotros mismos y a nuestros ancianos Por eso la introducción decía que tenemos que Enseñar a nuestros Y me llama la atención porque dice Esta perspectiva abarca el mundo natural El mundo de los átomos y el vacío Pero no se limita a él Señala una realidad que es mucho más amplia Y aquí es donde viene lo que creo que tú captes Profunda y multifacética Que la visión ateomaterialista Es tan a menudo Escuchamos en la actualidad ¿Y qué pasa cuando la escuchamos y la escuchamos? Se nos va haciendo una cosa que venimos a ver Que es la realidad, Noemí Y eso nos viene a perjudicar Porque venimos a quitar O es que los científicos dicen que el material Y nos vienen a confundir De tanto que escuchas te la vas creyendo Podríamos decir así, ¿verdad? Correcto Pero aquí la palabra de Dios nos dice Y yo los invito a que esta semana Agarren su Biblia Agarren su folleto de escuela sabática Y no hagan caso a lo que dice Sergio Ni lo que dice Noemí Sino que lo comprueben aquí En lo que dice la Biblia Nos dice que es fascinante La forma en la que la Biblia La Biblia presenta la existencia de Dios En Génesis 1.1 Dice No comienza con un montón de argumentos Aunque muchos existen para la existencia de Dios Dice Nos dice acá La Biblia nos presenta a un Dios Dice que se da a conocer por medio de su existencia La doctrina de la creación También es fundamental para nuestra educación cristiana Hoy en día Escuchen bien esto La doctrina de la creación es fundamental Para la educación cristiana hoy en día Todo lo que creemos como cristianos Todo lo que creemos como cristianos Se basa en la doctrina de la creación de los seis días La Biblia no comienza con una declaración Sobre la expiación de Cristo Ni sobre la ley Ni sobre la cruz Ni sobre la resurrección Ni sobre la segunda venida No Dice Que comienza con una declaración Sobre un Dios creador Ninguna de estas otras enseñanzas Que yo he mencionado atrás Tendrían sentido Sergio Si nosotros no tuviéramos La doctrina de la creación Como nuestra base Y por eso es la importancia de la creación Como fundamento De nuestra vida cristiana Fíjate que me puse Ahorita que estabas leyendo Me puse a pensar esto El peligro de las escuelas seculares Por eso es tanta la importancia Que nosotros tenemos Ese rol Ese Ese ¿Cómo se diría? Sí, ese rol Que nosotros tenemos Como padres O como maestros De nuestros hijos Al enseñarnos eso Porque estamos viendo En un mundo Esta es otra teoría Que viene de De otro de esos grandes pensadores Si los pudiéramos ahí Pero de pensado Yo creo que Para mí no tendría mucho Que ¿Por qué hay algo En lugar de nada? Entonces Por eso es que Hay muchas teorías Y es la importancia De que tú Que nos estás mirando Tengas un rol Como padre Y como maestro Educador En tus hijos Porque ellos van a estar O estamos todos Expuestos a este tipo De pensamientos No a mí Que quizás Si nos descuidamos Nosotros Como padres O tutores De nuestros hijos A rato Nuestros hijos Van a salir Con estas Ideas Ideas raras Y van a dejar La palabra de Dios A un lado Entonces Te invito Que pongas Mucho énfasis Y nosotros también En nuestros hijos Para que ellos Puedan aprender De la verdad Bíblica Y no de estas teorías Que están saliendo Sí, Sergio La lección toca Algo bien importante Que nos dice Que nuestra doctrina De la creación Ha soportado Muchos ataques A través de los años Y eso nosotros Lo hemos visto Claro Tú puedes tener A tu hijo En una escuela Secular En una escuela Pública En una escuela Donde vengan Y le digan Esta doctrina O le digan Esta teoría Lo que los pensadores Tienen Pero cuando tú Entiendes Que fuiste creado Por alguien Divino Por alguien Supremo Eso es lo que Le vas a transmitir A tú A tus hijos Entonces nos dice Que como cristianos Esa doctrina De la creación Que nosotros tenemos Ha soportado Muchos ataques A través de los tiempos Lo ideal Sería que tú Si tienes los medios Pudieras a tu hijo En una iglesia cristiana Pero lo más importante Es que tú Les enseñes Estas verdades A tus hijos En la casa En caso de que No puedas Mandarla a una iglesia cristiana A una iglesia A una escuela Adventista Mejor dicho Y van a ir a la escuela Y van a tener Todo este tipo De peligros Pero si tú Les enseñas Desde tu hogar Y les enseñas Esto Eso te va a llevar A algo más Diferente Y te va a dar La seguridad De que algún día Ellos van a creer Lo que nosotros Estamos creando Lo que la palabra De Dios dice Nos dice aquí Dios nos pide Que pasemos Una séptima Parte de nuestra vida Cada semana Para recordar La creación De seis días Algo Que Él no pide De ninguna otra enseñanza ¿Qué debería Decirnos esto? Sobre cuán fundamental Es la doctrina Para una cosmovisión Cristiana Y eso lo vivimos Nosotros hoy en día ¿Verdad Sergio? Nosotros como Adventistas Del séptimo día Sabemos que tenemos Seis días Para trabajar Más el séptimo día Dice Jehová Que es reposo Para Jehová Que lo apartó Que lo santificó Que fue algo especial Para Él Y por la gracia de Dios Nosotros gozamos De esas horas Entonces Cuán importante Es para nosotros Creer en la doctrina Que tenemos De la creación Porque en seis días Hizo Jehová Los cielos Y la tierra Ahora nos dice La cosmovisión bíblica ¿Qué es lo que nosotros Vemos aquí En la cosmovisión bíblica Sergio? Me llamó mucho La atención Que dice Como he mencionado En la introducción Nadie ve al mundo Desde una perspectiva Neutral Por ejemplo Un ateo mira Al arco iris Y que es lo que veo Es una natural Algo Un fenómeno natural Del agua Con el sol Pero haz tú esto Te voy a hacer Cerca meter la cámara Aquí Porque te voy a hacer Una pregunta Pregunta de todos Tus hijos Y diles Cuando ves llover Y ven el arco iris Que te digan ¿Qué es lo que Si te dicen Que ven la creación Y Dios El pacto Que hizo con la humanidad Que bueno Ya llevas ventaja Pero si te dicen Que es un fenómeno natural Tenemos que nosotros Poner a A ver Y quizás Reenforzar Más la enseñanza Que tenemos Porque Nada es neutral Y si lo vemos De una forma natural No en mí Estamos quizás Yéndonos por el lado Del ateísmo Si aquí El Señor nos dice Que la lección Nos dice Que el Señor Quería que cuando Los niños De las futuras generaciones Preguntaran Por el significado Del glorioso arco Que se extiende Por el cielo Sus padres Le repitieran La historia Del diluvio ¿Cuántas veces Nosotros Hemos visto Un arco iris? Yo creo que En los años Que tenemos Hemos visto Muchos arco iris ¿Verdad? Y por la Tal vez Por la La educación Que nos Nos dieron Tal vez Por las historias Que nos contaban Desde chiquitos Cuando nosotros Vemos ese arco Extendido en el cielo Decimos Dios no va a volver A destruir La tierra Con agua Porque esa es la señal De su promesa Aunque no lo hayamos visto Porque no Aunque no lo hayamos visto Pero ahora ¿Qué es lo que miran? La pregunta sería ¿Qué es lo que miran Las nuevas generaciones Al ver ese arco En el cielo? ¿Qué les llama? ¿Qué les trae a la mente? ¿Cuál es el mensaje Que las nuevas generaciones Miran a través De ese fenómeno natural? Es interesante Porque nosotros Tenemos Una tarea Que cumplir Sergio Dice El evangelio Será predicado En todo el mundo Comparte lo que tú sabes Bajo el amor de Dios Ábrele a la gente Esa cosmovisión Bíblica Que tal vez Ellos no han tenido Oportunidad Porque después de esto Sergio Nosotros Tenemos los temas Del folleto De escuela sabática Pero esto se trata De que otras personas Sepan del amor de Dios De que otras personas Tengan una perspectiva Diferente Bajo la Biblia Así que Para los adventistas Del séptimo día La Biblia Continúa siendo El texto fundamental De nuestra fe La enseñanza De la cosmoción Bueno Dicen que la cosmoción Es la forma En que tú miras al mundo Así de sencillo Además que nos ponemos Esta palabra aquí Media rara Nueva Nueva Así es que El filtro Mediante Lo que debemos ver E interpretar El mundo Es que Decías tú La palabra de Dios Ir a un escrito Esta Nos dice aquí Como adventistas Del séptimo día Deberíamos seguirnos Firmemente A las enseñanzas De la Biblia Ya que esta es La verdad Revelada por Dios Para la humanidad Esta no es una verdad Que reveló Sergio López Que reveló Marcos Terrón Que reveló Nemi Cruz Esta es la verdad Revelada por Dios Y aquí nos dice Que como adventistas Nosotros deberíamos De seguirnos De valor Y aquí nos habla Acerca de Cómo nosotros Debemos adorar Al Redentor Sergio Aunque la doctrina De la creación Es fundamental Para nuestra fe Dice No aparece De una forma aislada Especialmente En el Nuevo Testamento Generalmente Es acompañada Y hasta Íntimamente Ligada A la doctrina De la redención Si nosotros Estábamos En un mundo Caído Pecaminoso ¿Te imaginas Que fuera de nosotros Si no Tuviéramos A un Dios Que no solamente Hizo este mundo Sino que Planeó Desde mucho Antes de la creación El tener un plan Para redimirnos Nemi ¿Qué sería de nosotros? Fíjate que es algo Algo bien ¿Cómo te diré? Bien bonito Ver cómo la lección Nos lleva Primero Nos crió Tenemos la doctrina De la creación Pero aquí nos habla Que sin la creación La doctrina De nuestra redención No tendría sentido Sergio Y aquí nos habla De aquel que vino Y nos reunió Y nos habla Aquí en Apocalipsis Nos dice Vi volar por en medio Del cielo Otro ángel Que tenía el evangelio eterno Para predicarlo A los moradores De la tierra A toda nación Tribu Lengua Y pueblo Diciendo en alta voz Temed a Dios Y dadle gloria Porque la hora De su juicio Ha llegado Y adorad Aquel que hizo Los cielos Y la tierra El mar Y las fuentes De las aguas Y nos dice aquí El evangelio eterno Está vinculado Directamente A Dios Como creador Y cuando nos damos Cuenta de que Dios nos creó A sí mismo En carne humana Llevo el castigo De nuestros pecados Sobre sí No es de extrañar Que nos llame A adorarlo Dice Por esta razón Cristo Y Cristo crucificado Debería ser Nuestra prioridad En lo que nosotros Enseñamos Fíjate Que bonito aquí Sí A mí me llamó La atención Que dice Esto significa Que el centro De todo Lo que Creemos Está Está Jesucristo Crucificado Y resucitado Amén Para la gloria De Dios De qué serviría Noemí De que Jesús Viniera Digo De qué nos serviría Que Jesús ya vino Si no viniera Por segunda vez Si la lección nos lleva A un punto Verdad De qué nos serviría La primera venida Sin la segunda venida No tendría sentido Porque si Dios Hubiera venido A morir Como lo hizo Por ti Y por mí Y no tendríamos La esperanza De que Él venga Por segunda vez Entonces no estaría Completo el plan De salvación Sergio Dice aquí La primera Como la segunda Venida de Cristo Son dos partes Del acontecimiento Del plan De salvación Y ya para terminar Sergio La ley de Dios Si dice Si hacemos de la redención Un tema central De nuestra cosmovisión Que es cristiana Como lo vimos La semana pasada La ley de Dios Los mandamientos De Dios También deben ser Primordiales Al fin de cuentas Que somos redimidos Por los pecados Por violar la ley El Evangelio Realmente No tendría sentido Separado de la ley de Dios Lo cual es una De las razones Por las que sabemos Que la ley de Dios Sigue siendo Vinculante por nosotros A pesar de la incapacidad Que tiene Para salvarnos A mí me llamó la atención Dice Por supuesto Dice Es que el Señor Es para la educación Adventista Al fin y al cabo Como observamos Anteriormente La educación En sí misma No es necesariamente Buena La gente puede ser Instruida Sumamente versada En ideas Y actitudes Que contradicen Los principios Que se encuentran En la Biblia Hermanos No es que nos tenemos Que educar Con lo que nos dicen Con las otras Ideas Que otras personas Tengan La invitación Es que nos eduquemos Bajo la palabra De Dios No importa la edad Que tengan Sergio No importa Pueden ser niños Pueden ser adolescentes Jóvenes Tercera edad La Biblia Nos está invitando A que nos eduquemos Bajo la palabra Y la ley de Dios Y por eso es tan importante Que nosotros Nos tengamos Nuestra escuela sabática Y repasemos Y podamos tener Una cosmovisión bíblica Porque vienen Muchas doctrinas Muchas cosas Que Creas o no Te van a afectar En tu forma de pensar Así es que Si tú tienes Alguna inquietud Alguna Petición de oración Deja tu mensaje Escríbelo A la producción Te da respuesta A tu inquietud O a tu petición De oración Si Sergio Y donde nos pueden encontrar Bueno Bien fácil Ahorita estamos En casi todas Las redes sociales Estamos en En Youtube Estamos Twitter Facebook Estamos en Instagram Pero donde En En Aulas W Triple W Aula7.com Ahí lo vas a poner Ya sea Youtube Pones eso Aula7 Aula7 Y te saldrán En todas las redes sociales Pero también tenemos Programación Si tú quieres Acompañarnos Durante la semana Para que Para que tu Espiritualidad Esté conectada Porque a veces Nos descuidamos Noemi Solamente a veces Los sábados Pero gracias a Dios Tenemos programación Casi toda la semana Si nosotros Estamos el lunes Está Sergio Aquí acompañándome El lunes 7.30 de la noche El miércoles Grupos pequeños Virtuales 7.30 de la noche Jueves nuevamente Está Sergio En el segmento Llamado Secreto 7.30 de la noche Recepción del sábado El viernes Y el sábado Tenemos nuestra fiesta Nuestra fiesta espiritual ¿Verdad? Es cuando podemos Tener esa interacción Con nuestros hermanos Ahí Saludándonos unos a otros Confraternizándonos Orando unos por otros Podemos tener el pan espiritual Compartiendo la escuela sabática Compartir el repaso En la escuela sabática Así es que los invitamos Estamos en vivo Los sábados A las 10 de la mañana Búsquenos como Si no se quieren Conectar con nosotros En la aplicación Zoom Estamos en Facebook En Twitter En YouTube Pero yo creo que Si quieres saber El mayor beneficio Es conectarse con nosotros Conectarse en vivo Manda tu petición Los esperamos la próxima semana www.aulasermen.com Bendiciones Que sean bendecidos En el amor de Dios ¡Gracias!